7 y 30 ha sonado la alarma, yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede, llevo a los niños a las 9 El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda, otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien